La pregunta de qué está haciendo Rodgerd con Varigadi es relativamente fácil de responder. Simplemente han intercambiado secuencias de proteínas más largas. Pero en serio, durante el primer encuentro entre Varigadi y Rodgerd después de muchos años, se notaba la alta tensión entre los dos. Y ambos eran lo suficientemente fuertes como para ser extremadamente peligrosos para Rudy, en circunstancias normales, o para eliminarlo de un solo golpe, así que no podía detenerlos. Por eso fue un alivio para muchos fans ver cómo, al final de la segunda temporada, Rodgerd y Varigadi parecían irse juntos de forma amistosa. Esto nos lleva a la parte con muchos spoilers del video, porque Varigadi tiene información importante que necesita darle a Rodgerd. Después del final de la Guerra de Laplace hace 400 años, los Superds, la tribu demoníaca a la que pertenece Rodgerd, no solo eran odiados porque enloquecieron debido a las lanzas que Laplace les dio, las cuales contenían su maldición haciéndolos atacar a amigos y enemigos por igual. Y por cierto, la maldición finalmente se les quedó, pero también fueron dispersados y casados. Los pocos que sobrevivieron, los supervivientes individuales, fueron expulsados de todas las tierras que pudieron apoderarse de ellos, o tuvieron que ocultarse para existir sin ser vistos en los márgenes de naciones que desconocían su existencia. Vivieron como ermitaños como lo había hecho Varigad, estableciendo lentamente contactos con el mundo exterior, o aventurándose en áreas infestadas de monstruos donde nadie los encontraría. Es a un lugar así, donde los supervivientes se han asentado después de la guerra, que Varigadi lleva a Varigad. El pueblo está ubicado en el reino de Heril, escondido específicamente cerca de un peligroso desfiladero de dragones de tierra, y en un bosque habitado por monstruos invisibles. En otras palabras, la gente normal evitaría este lugar y ni siquiera se acercarían a él, o sobrevivirían mucho tiempo. Especialmente los dragones de tierra son bastante formidables, e incluso Rudy solo pudo derrotar a unos pocos de ellos. Así que no son molestados allí, y dado que los lobos en la zona son invisibles, nadie más se acerca a este paisaje extremadamente desolado. Sin embargo, los superts pueden ver muy bien a estas criaturas invisibles, gracias a su tercer ojo, y por eso pueden combatirlas y cazarlas. Esto lo convierte en un excelente lugar para que los superts se asienten. Mientras caminaban, Royard y Varigadi hablaron sobre las cosas porque ambos lucharon en la guerra de la place. Hay mucho más que contar sobre todo esto, pero eso iría demasiado en el territorio de los spoilers. Dato curioso, al principio de Mushoku Tensei, Varigadi también estaba cerca en el reino de los ogros, que tenía un pacto de defensa con el reino de Heril, por lo que Varigadi esencialmente está regresando ahora. Así que ambos están ocupados por el momento. Bueno, adiós.